Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre ¿Qué es una cámara profesional? Bueno, vamos a empezar por una respuesta, digamos, acorde a lo que es el mercado, a lo que es lo que normalmente se entiende. En cada tipo de cámaras hay una gama profesional, digamos que si estamos usando Canon, sabemos que la cámara profesional según el fabricante es la 1D, 1DX, 1D Mark III, 4 y tal. Incluso la 5D Mark II, Mark III, aunque nosotros las vemos como profesionales, según el fabricante no lo es. Lo mismo pasa en Nikon, una 810, aunque sea full frame y todo lo que quieras, según el fabricante la gama realmente profesional es D4S o algo por el estilo. Bueno, entonces podemos pensar, si yo ahorro suficiente como para comprarme esta cámara, tal vez tendré una cámara profesional. Y al día siguiente es muy probable que aparezca un tío con una Hasselbot por la que se ha gastado, pues digamos, 30.000, 40.000 euros o dólares, por ahí andan los precios, y que te digan, no, es que tu cámara no es profesional, mi cámara es profesional, porque cuesta más, tiene mucha más resolución y es una pasada. Bien, ¿Quién de los dos tiene la razón? Ya lo sabes, los dos o ninguno, más bien ninguno. Te voy a explicar por qué. Pues porque para mí una cámara profesional, en mi caso, no es un OREX y tampoco es una Hasselbot. Lo que te quiero decir con esto es que depende más que nada del tipo de trabajo que estás haciendo. Yo me dedico a las bodas y puedes decir, ya, pero si te compras un OREX, sería una pasada. ¿Tendrías realmente la mejor cámara de la gama que utilizas? O sea, del tipo de cámaras que utilizas, de las Reflex. Yo diría, no, es verdad, sería la tope de gama, tope de gama, pero no me serviría tan bien como, por ejemplo, la que estoy teniendo ahora mismo. ¿Por qué? Pues digamos que la 1DX es demasiado grande para mí, no me parece cómoda con la empuñadura que no se puede quitar. Y cosas de ese tipo, ¿no? No me parece tan buena para video, por ejemplo, como una 5D. Entonces, ¿cuál es la cámara profesional para mí? Pues la cámara profesional para mí es la que, por suerte, puedo tener. Es la 5D Mark III. ¿Por qué? Pues porque es perfecta en cuanto a resolución para mí, en cuanto a la ISO. Es una full frame y es relativamente compacta. ¿Por qué una Hasselbot tampoco me sirve? Pues porque las Hasselbot o las cámaras de formato medio no me dan tanta sensibilidad a la luz. No son, tienen una ISO realmente malísima. Por lo cual, a mí no me sirven. Pero siguen siendo cámaras profesionales para la gente que se dedica a fotografía de estudio. Lo que es algo muy diferente. Entonces, podemos decir, vale, entonces lo mejor es Hasselbot o 5D Mark III y 1DX dependiendo de lo que haces. No, tampoco es verdad. Por eso te he puesto aquí una camarita. Es una Minolta. Y puedes decir, vale, Julián, ahora quieres hacer que los que tengamos menos dinero nos sentamos menos mal, ¿no? Y nos quieres convencer de que si te gastas literalmente 15 euros, de hecho se pueden encontrar más baratas. Esta creo que me costó 10 euros con los dos objetivos. Entonces, si yo me compro esta, podré ser también un buen fotógrafo. Gracias Julián, me siento un poquito mejor, pero sé que no es verdad. Pero, la verdad es que, otra vez, depende a lo que te dedicas. Una forma muy buena de destacar como un profesional en un cierto campo es eso, destacar. Hacer algo diferente. Por ejemplo, si yo pudiera permitírmelo hacer fotografía analógica de bodas, realmente hacerla bien, esta cámara que me ha costado 15 euros, es muy probable que si soy realmente bueno con las fotos analógicas, pueda ganar mucho más dinero haciendo fotos analógicas. Con una cámara más barata, o sea, digamos, 100 veces más barata que una cámara relativamente barata de las de full frame, ¿no? ¿Es mentira esto? No, no es mentira. ¿Es posible también ganar más con la cámara de un móvil que con una reflex full frame tope de gama? Totalmente. Te aseguro que hay personas que ganan mucho más de sus trabajos en Instagram que gente trabajando con cámaras reflex tope de gama o con cámaras Hasslebot. Te lo garantizo, puedes buscarlo y puedes encontrarlo. Si tú te dedicas a la fotografía documental en la calle, puede que un móvil sea muchísimo más adecuado. Si te dedicas a la fotografía que dijera pero le quieres dar un look aún más, no sé, auténtico, puedes usar una cámara analógica. Si te dedicas a fotografía en plan de retratos, también puedes usar una cámara analógica. Entonces, ¿qué es al final una cámara profesional? ¿Cuál es la mejor cámara? Voy a intentar resumirlo. La mejor cámara, en tu caso, es la cámara que te permite realizar tu trabajo de la mejor forma posible. Entonces, ¿para mí puede ser una cámara profesional o me puede ayudar para hacer mis trabajos profesionales una 500D de Canon? No. Te voy a decir por qué. Pues porque el tipo de controles que tengo, no las posibilidades simplemente técnicas, sino la distribución de los botones, realmente me va a dificultar el trabajo. Mientras que si me compro una 60D, 70D, 5D, van a mejorar mi rendimiento. Aparte de la calidad, van a mejorar mi rendimiento, lo que me va a permitir realizar mejor mi trabajo. Ahora, si yo quiero hacer fotografía documental en la calle, ¿una cámara reflex me va a ayudar? Yo creo que no. Me puede conseguir mejor calidad de fotos, pero voy a llamar muchísimo la atención y no seré capaz de capturar el momento tal cual es, porque las personas pueden fijarse en mí y se puede estropear este momento mágico. Por lo cual, un móvil puede ayudarme muchísimo más. Con lo que no te quiero decir que sí también creo que la cámara que tienes ahora mismo es lo mejor que puedes tener y tienes que aprovecharla a tope y luego, pues cuando sea el día adecuado, pues comprarte una mejor. Sí es verdad, pero también ten en cuenta que lo más caro o lo que los demás te dicen que es una cámara profesional, no tiene por qué ser lo que tú necesitas. En mi trabajo, las 5D R o estas de 50 megapíxeles de Canon no me sirven para nada, pero hay gente que trabaja en estudio, hay gente que se dedica a paisajes, a los que una 5D Mark III es mucho menos que la 5D R. Por lo cual, piensa realmente cuál es la mejor cámara para ti. Y si tienes dificultades, si quieres un poquito más de información, también puedes echar un vistazo a un vídeo que hice hace años hablando sobre qué cámara comprarme, porque hay mucha gente que me hace la misma pregunta siempre, siempre y siempre. Entonces, ahí hay un poquito más de ayuda respecto, según tu caso, en qué cámara fijarte. ¿De acuerdo? Te dejo el enlace en las tarjetas. Echa un vistazo, espero que esto te ayude. Y si quieres conocer un poquito más sobre mí y qué es lo que hago yo los fines de semana o cuando quedo con los amigos, puedes echar un vistazo al vídeo que hicimos con Miquel Román y Eduard de ProAndroid, en el que pues estábamos haciendo el tonto, pues simplemente lo dejo por ahí. También echarle un vistazo, está en las tarjetas. Adivinaba. ¿Actividades? ¡Casi! Adivinaba. Es más chungo de lo que pare. ¡Altivinabo! ¡Vamos al activitabo! ¡Vamos! Te puedes echar unas trizas con nosotros por nuestra cuenta. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!